hola y bienvenidos a una nueva edición de diálogo les saluda shen qian desde pekin en el año 2019 el consejo de estado de china publicó el plan de desarrollo de la gran área de la bahía de cuantón hong kong macao con motivo de crear un área de bahía y un marco de trabajo urbano de clase mundial tras cinco años como han sido los resultados de este plan para profundizar sobre este tema hoy realizaremos una conexión a distancia con tangy investigadora de la academia de comercio internacional y cooperación económica del ministerio de comercio de china hola tangy bienvenida a nuestro programa una presentadora gracias al invitarme y saludos desde pekin a todos antes de comenzar veamos un vídeo que nos ayudará a conocer el desarrollo de la gran área de la bahía de cuantón hong kong macao en los últimos años en los últimos cinco años china ha logrado resultados notables en la construcción de la gran área de la bahía de cuantón hong kong macao dando pasos sólidos en la consolidación de una aglomeración urbana de clase mundial su capacidad para generar patentes ocupa el primer lugar entre las cuatro principales áreas de bahías del mundo la interconexión y el desarrollo coordinado son las claves para el desarrollo de esta bahía de china en el plan de desarrollo de la gran área de la bahía de cuantón hong kong macao la palabra coordinación se menciona numerosas veces la construcción de la gran área de la bahía tiene como objetivo promover ventajas complementarias y un desarrollo integrado a un nivel superior en 2023 el pib de la gran área de la bahía de cuantón hong kong macao alcanzó los 13,6 billones de yuanes con una población de más de 80 millones lo que la convierte en una de las regiones económicamente más activas del mundo actualmente más de 80 mil estudiantes de la región administrativa especial de hong kong y la región administrativa especial de macau estudian en escuelas primarias y secundarias de cuantón y más de 200 mil residentes de hong kong y macau trabajan en cuantón hong kong y macau puede servir como puentes para conectar cuantón e incluso toda la parte continental del país con el mercado internacional las importaciones y exportaciones totales de cuantón representa aproximadamente el 20 por ciento del total anual del país más de 300 empresas de la lista fortune grobo 500 han invertido en la región del delta del río perla hong kong es un centro financiero marítimo y comercial internacional macau tiene las ventajas de ser un puerto libre internacional con un sistema de impuestos bajos y una red económica y comercial y es calificado como uno de los sistemas de comercio e inversión más abiertos del mundo por la omc mejorar el nivel de apertura y crear una economía mundial abierta de alto nivel se ha convertido en una cuestión clave a medida que el desarrollo económico de la clan alia de la bahía de condón hong kong macau entra en una nueva etapa el presidente chino xi jinping indicó que la gran área de la bahía de cuantón hong kong macau será uno de los polos de crecimiento más prometedores del mundo en el futuro y da la bienvenida a las empresas de capital extranjero para que inviertan e inicien negocios en esta zona este año se cumple el quinto aniversario de la publicación oficial del plan de desarrollo de la gran área de la bahía de cuantón hong kong macau cuáles son los contenidos importantes y la planificación regional del programa y cómo calificaría el impacto positivo de este documento que sabemos en 2019 china publicó el plan general de desarrollo para la gran área de la bahía que establece el posicionamiento estratégico los objetivos de desarrollo la distribución espacial y otros aspectos de la gran área de la bahía se afirma claramente que los cinco principales posicionamientos estratégicos de esta zona cuando hong kong macau son como lo siguiente un vibrante grupo de ciudades de nivel mundial un centro internacional de innovación científica y tecnológica con influencia global apoyo importante de la franja y la ruta y una un área de demostración de para una cooperación profunda entre el continental y el hong kong y macao incluye hong kong macao y nueve ciudades de la provincia de cuando estas ciudades tienen sus propias características en cuanto a desarrollo económico por ejemplo la ciudad de shenzhen que sabemos es muy famosa por su desarrollo de la economía digital y ventajas obvias de ubicación agregación de factores innovadores y sobre todo un alto nivel de internacional internacionalización por lo que las tres regiones ya tienen una buena base para la cooperación el plan determina también el importante y posicionamiento de estas ciudades por ejemplo hong kong fortalecer el estatus de hong kong como centro global de negocios es extraterritoriales en renminbi y consolidar y mejorar el estatus de hong kong como centro financiero marítimo y comercial internacional macau construyó un centro mundial de turismo y ocio una plataforma de servicios de cooperación empresarial entre china y los países de habla portuguesa promover un desarrollo económico modeladamente diversificado y crear un pase de intercambio y cooperación con la cultura china como principal y multicultural coexistencia y cuando aprovechar plenamente el papel de liderazgo de las ciudades centrales nacionales y las ciudades de entrada integrales mejorar integralmente las funciones de los centros comerciales internacionales y los centros de transporte integrales cultivar y mejorar las funciones de los centros de ciencia tecnología educación y cultura y esforzarse por construir una metrópolis internacional además el esquema también apoya a chujá y fosán huizhou tungguan chungshán chiammen chau ching y otras ciudades para construir importantes ciudades nodos en el futuro la gran área de la bahía de cuantón hong kong y macau aspira a convertirse en una zona de bahía de clase mundial y mucho más cómodo para vivir trabajar y viajar no sólo eso el plan también establece arreglos específicos para el diseño espacial que en realidad es el posicionamiento de acromelación urbana de clase mundial propuesta por el punto de referencia en términos de la construcción de un centro internacional de innovación científica y tecnológica promueve aún más principalmente la construcción del corredor de innovación científica y tecnológica cuando shenzhen hong kong macau construye conjuntamente el centro de datos en esta área la innovación internacional plataforma y alienta a las instituciones de investigación científica y en el campo de la aceleración de la construcción de infraestructura la conectividad y el transporte nombró el puente hong kong chuhai macau y afirmó que acelerará en la construcción de importantes instalaciones de transporte como el corredor shenzhen chungshan y el shenzhen maoming ferrocarril también apoyar la construcción de la tercera vista de aeropuerto de hong kong etcétera en el campo de la construcción de sistemas industriales modernos las principales direcciones de la construcción industrial son acelerar el desarrollo de la manufacturera avanzada en esta zona desarrollar aún más vigorosamente la economía digital la interconexión y el desarrollo coordinado son las claves para el desarrollo de la gran área de la bahía cuando hong kong macau después de cinco años de integración que logros importantes ha logrado la gran área de la bahía y cuáles son los puntos destacados en general se han logrado buenos resultados en conexión de infraestructuras desarrollo industrial coordinado y cooperación urbana decimos en esta en esta primera etapa de la construcción en términos de cooperación urbana los tres grupos que decimos hong kong y shenzhen guang zhou y fuoshan y magao y chuhai ha unido ya estrechamente en varios aspectos la cooperación entre hong kong y shenzhen magao y chuhai ha tenido una profundización por sus conexiones geográficas convenientes y en el caso de la construcción de la provincia de guang dong se acelera la integración más estrecha de guang zhou y fuoshan primeramente en el primer etapa en cuanto a la industria financiera señala que se señala que se señala que apoya apoya a las instituciones de seguros de la parte continental hong kong y magao para llevar a cabo sus negocios de reaseguro transfronterizo en reninbi mejorar la conexión de acciones entre shanghai y hong kong shenzhen y hong kong y respalda de bancos y compañías de seguros calificados de hong kong y magao la organización a establecido agencias operativas en chinghai shenzhen en chinghai shenzhen y nanshan de guang zhou podemos decir que la fortaleza integral de la gran área de la bahía de cuando hong kong y magao mejora significativamente la cooperación entre ellos es para más es más sea más profunda y extensa el desarrollo en entógeno regional se ha reforzado aún más el impulso y se forma básicamente un marco de una zona de bahía internacional de primer clase y de primera clase y de un grupo de ciudades internacionales y decimos para 2035 el área de la gran bahía ha formado un sistema económico y un modelo de desarrollo respaldado principalmente por la innovación la interconexión de mercados de alto nivel en esta área y se habla realizado básicamente y se mejorará aún más su capacidad para liderar e impulsar los a las áreas circunstancias si desde el año pasado los residentes de la región administrativa especial de hong kong y la región administrativa especial de macau han venido con frecuencia a la parte continental del país para residencia compra consumo y viaje lo cual se ha convertido muchas veces en un tema cantante los flujos de entrada y salida de pasajeros y vehículos del puerto del puente hong kong chuhan macau han alcanzado niveles récord qué opinas de este fenómeno si por supuesto este fenómeno se debe a la gran mejora del transporte entre los dos lugares después de la finalización del puente hong kong y macau será más conveniente realizar un viaje para los pueblos en dos lugares el continental tiene una vasta tierra ricos recursos convenientes y para los indicamos para los consumidores y una cultura diversificada niveles de consumo relativamente bajo en comparación con la situación de macau y hong kong y en este sentido significa una alta calidad de vida para los habitantes de hong kong y macau lo que ha traído a un gran número de residentes de los dos lugares a viajar o establecerse además los dos lugares tienen lo mismo origen muchas personas ha regresado o ha viajado a sus pueblos de sus padres por ejemplo o sus abuelos para experimentar la vida en sus lugares de origen por supuesto este después de la finalización del puente también importante infraestructura de transporte que facilitan el flujo de personas y materiales también dentro de la región la finalización del puente ha acortado en gran medida la distancia el tiempo de viaje entre los tres locales ha mejorado la comunidad del transporte y ha atraído más personas más peligros más negocios también a medida que aumente el flujo de personas y vehículos también aumentarán los las oportunidades del empleo en servicios relacionados turismo comercios de educación también el aumento de los flujos de pasajeros y vehículos reflejan en primer lugar las actividades económicas en la región los intercambios y la cooperación cada vez más frecuentes en diversos campos y la cooperación y la operación exitosa del puente también sirve como modelo para otros proyectos de infraestructura transfronterizos similares lo que demuestra el potencial y los beneficios de la cooperación regional el desarrollo de la gran área de la bahía ha tenido un impacto positivo en la vida de los residentes de cuantón hong kong y macao qué oportunidades trae al desarrollo económico local qué comunidades sienten los residentes al vivir en la gran área de la bahía si en general no sólo aporta las comodidades a la vida de para los residentes sino que también ofrece importantes oportunidades para el desarrollo económico como hemos hablado antes que traen más intercambios y más viajes incluyendo transporte de materiales promoviendo la prosperidad económica el progreso social en la región también la red de transporte dentro del área de la gran bahía continúa mejorando como la apertura del puente la construcción del corrector y la expansión de la red ferroviaria de alta velocidad que han promovido enormemente el flujo de personas y mercancías promovido también el desarrollo de industrias emergentes estratégicos estratégicos estratégicas aportando nuevos puntos de crecimiento a la economía local el desarrollo de la gran área de la bahía ha traído un gran cantidad de talentos de personas profesionales ha presentado más empleo más oportunidades empresariales es más conveniente para los residentes encontraron empleo o hacer realizar una educación de alta nivel e iniciar negocios en el continente la cooperación en educación atención médica seguridad social y otros campos en el gran área de la bahía se han fortalecido continuamente porque sabemos que según el esquema y también las políticas de la provincia de cuando se ha ofrecido muchos en muchas políticas favorables para que los residentes de hong kong y macao pueden disfrutar menos de impuestos y más oportunidades en comparación con antes en tener sus oportunidades oportunidades de educación o abrir una empresa de seguros por ejemplo así mejorando la calidad y conveniencia de todos los todos los servicios en esta área proporciona una amplia plataforma para ambos pueblos de desarrollo y oportunidades para los jóvenes especialmente quienes pueden recibir más información más oportunidades para su emprendimiento y desarrollo profesional en la parte continental del gran área de la bahía recientemente el fondo monetario internacional predijo que la economía de la región administrativa especial de macau alcanzará un crecimiento del 13,9 por ciento este año según las estadísticas macau se ha convertido por primera vez en 2024 en una de las atracciones turísticas nacionales más populares para los residentes chinos en su opinión cuáles son las razones del rápido desarrollo de macau el rápido desarrollo de macau se beneficia principalmente de los siguientes aspectos según mi punto de vista por ejemplo apoyo de la política un país dos sistemas la región administrativa especial de macau disfruta de un alto grado de autonomía en el marco de un país dos sistemas y ha mantenido su propio sistema y forma de vida la cooperación económica con china continental se han vuelto cada vez más estrecha el gobierno central ha introducido también una serie de políticas en beneficio de macau como él firma se han firmado el acuerdo de asociación económica y comercial más estrecha entre china continental y macau y el parque industria de ciencia y tecnología de medicina tradicional china en cuanto macau es ahora establecido en juncín y también la estrategia de diversificación económica es un es un punto importante el gobierno de macau promueve activamente la diversificación económica reduce la de inter la dependencia ante su industria de juego del casino que decimos que desarrolla industrias emergentes como el turismo las exposiciones la cultura incluyendo muchas conferencias importantes se han realizado en macau ahora y las industrias creativas también además como centro internacional de turismo y ocio macau ha traído a un gran número de turistas especialmente después de que se abrió la política de viajes locales individuales para los residentes del continente a macau el número de turistas aumentó significativamente a cabo se integra activamente en la situación general de desarrollo nacional como la iniciativa la franja y la ruta la construcción de la clan aérea de bahía de cuanto en hong kong y macau aprovecha es todas estas oportunidades su desarrollo y la economía y cooperación cooperación eco comercial con el continente se enfrente una situación bastante buena si el primero de julio de este año también se cumple el 27 aniversario del retorno de hong kong a la patria como importante el centro financiero internacional el jefe ejecutivo de la región administrativa especial de hong kong john lee declaró que hong kong debe ser proactivo en el proceso de integración de hong kong en el desarrollo general del país como evalúa el desarrollo pacífico y estable de hong kong en los últimos años y sus perspectivas futuras el apoyo desde el gobierno central desde todo el país a hong kong es la fuerza muy importante una fuerza impulsora para la recuperación económica de esta ciudad la ventaja competitiva de hong kong está en que hace larga historia está estrechamente relacionado con el desarrollo y el apoyo de todo el país la sociedad de hong kong mantiene estabilidad y al monía y multiculturalismo se comprendan entre sí y proporcionando un buen entorno social para un desarrollo económico estable en los últimos años hong kong ha logrado éxitos en materia de paz de la paz estabilidad y desarrollo y se espera un futuro brillante también la economía de hong kong registró un crecimiento modelado en el primer trimestre del año en curso las exportaciones de servicios son un importante motor del crecimiento económico y el consumo privado la inversión general continúa expandiéndose el esquema del quinquenal plan traerá ocho oportunidades de desarrollo de hong kong incluida la mejora de sus estados como centro financiero marítimo y comercial internacional y la construcción de un centro internacional de innovación y tecnología etcétera y además la recuperación del turismo de hong kong también ha puesto en marcha una serie de medidas para atraer más turistas como billetes de avión más gratuitas cupones de consumo impulsando el crecimiento económico también hong kong está trabajando arduamente para promover la diversificación económica reducir la independencia de una sola industria desarrollar múltiples campos incluidos servicios financieros innovación tecnología en tus industrias culturales de cara a futuro hong kong seguirá aprovechando las oportunidades de desarrollo nacional integrándose en el desarrollo nacional general de aprovechar las ventajas de las ciudades promoviendo un desarrollo económico sostenido y más saludable manteniendo la armonía y la estabilidad social la gran área de la bahía de guantón hong kong macao es una de las áreas más importantes de la cadena industrial de china y reúne a empresas como huawei y viati que se dedican a la electrónica de consumo las comunicaciones de información la fabricación inteligente de atacama la inteligencia artificial y los vehículos de nueva energía la gran área de la bahía tiene ventajas tanto de ubicación como de comercio exterior cuál es su análisis sobre la formación de conglomerados industriales en la gran área de la bahía cuáles son las dos aspectos más destacados en comparación con las otras tres zonas de bahía más importantes del mundo la clave a la área de la bahía de guantón hong kong y macao se convertirá en un área de bahía integral a gran escala liderada por la innovación tecnológica esta es la característica más importante que la distingue también de otras áreas de la bahía en el mundo por ejemplo tokio es decimos es un área de bahía industrial y san francisco es como una un área de bahía tecnológica y en este sentido la gran área de la bahía de guantón hong kong y macao tendrá las funciones de casi las todas las tres áreas de la bahía de otro país cubre finanzas tecnología manufacturera logística y otras industrias también formando un grupo industrial integral decimos en comparación con las áreas de bahías maduras la gran área de la bahía de guantón hong kong y macao es relativamente un una área más joven y tiene una atmósfera de innovación más activa con más vitalidad de mercado liderada por la innovación tecnológica la gran área de la bahía ha promovido el desarrollo de industrias de alta tecnología especialmente en el desarrollo de cruz de los industriales shenzhen hong kong control que ocupa el segundo lugar en el mundo durante muchos años la gran área de la bahía disfruta de apoyo político también a nivel nacional como el proyecto de aérea connect y el crossport cross border financial management connect que proporciona un buen entorno político y una atmósfera de innovación para el desarrollo de cruz de los industriales en los últimos años el equilibrio del desarrollo regional en china ha mejorado significativamente transformándose del desarrollo provincial y urbano al desarrollo coordinado regional presentando una nueva situación de ventajas complementarias además de la gran área de la bahía de guantón hong kong macao el desarrollo regional en la región pechin y la región del delta del río yangtze también avanza de manera constante cuál es un análisis del concepto chino de desarrollo regional coordinado de qué experiencias exitosas de desarrollo de la gran área de la bahía vale la pena aprender este concepto enfatiza romper las restricciones de las diversiones administrativas promover a la asignación óptima de recursos y lograr un desarrollo complementario y una prosperidad común entre las diferentes regiones el desarrollo coordinado regional se centra en reducir las flechas de desarrollo regional promover áreas áreas alias económicamente atrasadas para acelerar el ritmo de desarrollo a través de la orientación política y asignación de recursos etcétera a través de la extensión y optimización de la cadena industrial se formará la complementaridad allí vinculación de las industrias de la región para mejorar la competitividad general fortalecer aún más la construcción de infraestructura de transporte información energía y otras infraestructuras para lograr una interconexión regional y reducir los costos logísticos y flujo de información el desarrollo de la clan aérea de la bahía promueve el desarrollo coordinado en múltiples áreas como innovación políticas modernización industriales aglomeración de talentos marcas regionales cooperanza cooperanza colaborativa integración de mercados integración cultural y desarrollo ecológico se pueden aprovechar las ventajas complementarias de los tres lugares como metrópolis internacional centro financiero centro de envío centro de servicios profesionales que todo pueden promoverse junto con las nueve ciudades continentales de la provincia de cuantón y entre ellos y con hong kong y macao es una área de la bahía muy importante y de gran escala y esperamos convertirla en un área de clase mundial en el futuro no le notan no lejos lejanos muchas gracias a nuestra invitada también por su análisis ha sido un placer gracias por invitarme un placer y así concluimos esta edición de diálogo gracias por sintonizarnos y hasta la próxima